Tú me llamas cuando tú me llamas, cuando tú me llamas Duquesa democrática, matitula por mis aficiones Y además de este abolengo, de modelo tuve que servir Sangre en su la tengo, aunque en un gran palacio nací Desespero y manolado, siempre la alegría yo fui Y viva Lucía, reina de la alegría, alma y vida daría yo por ti Con la mantilla tú eres la maravilla, y la sal de Sevilla y de Madrid Mi marabamba va, ya no me veo solico, sin marecita y sin tu querer Ay, dice que tiene, que me dice que tiene, ay, dice que tiene, que me dice que tiene Una zambomba con caca en Abelé, ay mamá, venga usted pa' acá Ay, dos periquitos, me quiere pegar, ay, dale, 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 dale Que si mola cara que chiquitica y te queda meloca al sol Cuando hace yo vuelvo, que ha La capima se tarta a mi cabecera